Así mismo señores, Alegrí Bombaé, ese público, ese público, despierta Boricua, que estamos, mira, en lunes after primaria, suave, mira, te voy a hacer una cosa, hay que coger los suaves, relájese, relájese, hoy tenemos que hablar de política, pero no se asuste, no se asuste, es que, señores, eso es lo que está pasando en el país y hay que hablar del tema, así que nos visitan en el día de hoy, Juan Dalmau, Manuel Cidre, debo decir, va a estar espectacular porque vamos a estar hablando de las primarias, del supuesto robo de los votos y las cosas boquinhas, terrible, de los resultados que ellos opinan, de unas cuantas cositas bien interesantes, de los votos electrónicos, todas esas cosas, también nos visita Gabriel, sí, Gabi, nuestro querido Gabi Calero, baterista de Black Guayaba, que nos cuenta cómo está su salud y nos va a hablar bien chévere de relevo por la vida y muchísimas cosas más, venimos con los top de Daniela, ¿cuántos son hoy? ¿cuántos son? ¡Siete! ¡Siete top, siete top, bebé! Pendiente, pendiente que van a estar bien buenos, también, estoy con la lengua trabada, pero una cosa mágica, mira, en la sección, hablemos relajaditas con Carmita Lavoy, sexo casual, sí o no, usted decide, madres famosas y mucho más, así que vamos con lo que a Daniela, ¡ahí está! ¡Soy! ¡Eso! ¡Alegría y bomba! ¡Eh! ¡La reina de la alegría diciendo presente! ¡Qué bonito! Corazones de Meloco Thompson, aquí voy hoy con los top. Lo que a ustedes le gusta, lo que a mí me gusta, así somos. Mira, hoy vamos a hablar de las siete cosas, siete cosas que las mujeres hacen y que los hombres no saben, así somos, sí, ¿verdad que sí, muchachas? Ustedes a veces no saben o no se quieren dar por enterados, así que tú, hombre, que me escuchas y me ves, para ti son mis top 7 de hoy. Nos fuimos con la número 7. Nosotras las mujeres no podemos gastar miles de dólares en salones de belleza y ¿sabes qué? Lo hacemos por ustedes. ¡Qué larísimo! Amigo que me escucha, nosotras somos así, no pelees y de repente la tarjeta se infla un poco con cargos de salones de belleza, tal vez en la misma semana unas cuantas veces hay que hacerse las manos, hay que hacerse los pies, hay que hacerse el pelo, hay que todo se puede hacer un mismo día, tienes que bregar con eso, cógelo suave, no te preocupes, esas horas extras que estás trabajando es para que nosotras nos demos un gustito, bueno, de vez en cuando porque yo suelo pagarme la mayoría de mis cosas, pero si usted se quiere poner así dadivoso, pues nada, suelte la tarjeta y cógelo suave. Seguimos con la posición número 6 de esta lista de las cosas que hacemos las mujeres y los hombres no saben, nos contamos todo. ¡Sí! ¡Absolutamente todo, bebé! ¡Completamente! Bendito, hablamos tanto, mira, nos encontramos con alguien en el baño, no la conocemos a la mujer y salimos, dos minutos, salimos ya contando alguna historia que nos hizo, hablamos mucho y rapidito, nos contamos las cositas, nos ponemos al día, así somos las mujeres, pero nada, no se preocupen que todo es en buena línea. Vamos con la número 5 en esta lista de las cosas que hacemos las mujeres y ustedes los hombres no saben. En realidad, sí somos capaces de hacer dos o tres cosas a la vez, claro que sí, muy capaces. Amigo, nunca dudes, nunca dudes de la capacidad de una mujer, atendemos a los niños, la casa, el trabajo, a ustedes, estamos pendientes de todo lo que está pasando en nuestro entorno, pero ¿sabes una cosa? Cuando decimos, ¡se acabó el abuso! ¡Se acabó! ¡1-800, se acabó el abuso! Pendiente, porque cuando nos cansamos, nos cansamos. Continuamos con las 7 cosas que las mujeres hacen y los hombres no saben. Número 4, tenemos un par de zapatos para combinar con cada cartera. Es justo y necesario, tú sabes, y no necesariamente el mismo color, es que de repente este print pega con ese colorcito del zapato y hay que combinarlo, mi amor. El look no se puede perder jamás. Así es la cosa, un closet variado hacia una mujer muy feliz. Fluye, bebé, fluye. La número 3, decimos que perdonamos, pero nunca olvidamos. Apúntalo, apúntalo. Eso queda como un disco duro que nosotras nos guardamos aquí y decimos, sí, mi amor, fluye, que te perdone ya. Ya yo me saqué eso del sistema. No, cuando es necesario activar el disco duro, lo activamos. Jamás se nos olvida. Pero perdonamos, perdonamos. La número 2 en esta lista de las 7 cosas que hacemos las mujeres, si los hombres no saben, revisamos todo. Todo lo que esté a nuestro alcance, lo revisamos. Sí, una cosita por aquí, otra por allá. No dejen nada mal parqueado porque you never know que nos entre así como una piquiña y nos dé con revisar. Eso no es bueno, mujeres. Eso no es bueno. No hagan esas cosas porque el que busca, encuentra, bebé. Redoble, redoble, maestro. En esta lista de las 7 cosas que las mujeres hacemos y los hombres no saben. Espérate que se me cae el estraple. Voy para la 1. Pueden ser infieles, sí, y pueden vencerlo con mucha más frialdad y sangre fría que los hombres. Claro que sí. Sí, sí, las mujeres pueden ser muy infieles y mira, y los trucos no salen mejor porque estamos más alerta en muchas cosas. Pórtate bien, haz bien, no mires a quién. Ten cuidado, ve derechito por el camino de la vida, bebecito, no inventes porque ahí estamos nosotras, ojo pelado y diente por diente. No, no es así, es ojo por ojo, diente por diente. Mira, mujeres, ¿quedaron contentas? ¿Identificadas? ¿Verdad que sí? Pues mira, si tú tienes alguna sugerencia, los hombres yo espero que hayan anotado porque esto es bien importante. Comentarios, sugerencias, Daniela te lo cuenta todo a gmail.com. Escríbeme ahí alguna sugerencia y yo las cuento aquí en mi Stop de Daniela. Recuerda que pueden ser 4, 5, 6, 7, 10, los que tú quieras. ¡Aplausos! ¡Plicese público! Vamos a una pausa, no te despedes que esto apenas está comenzando. Daniela te lo cuenta todo. ¿Ya arrancó? No te vayas. Ahí usted lo vio. Esas son las primeras planas de los periódicos de nuestro país. Un día después de las primarias, un día un poquito controversial. Y tenemos que hablar sobre esto, señores, ¿nos guste o no? Porque mire que a mí la política está aquí. Pero hay que hablar del tema, señores, porque hay que conocer lo que está pasando en el país y para eso me acompaña otro gran amigo, secretario general del Partido Independientista puertorriqueño, Juan Dalmau. Bienvenido. Saludo, gracias. Un placer estar contigo. Usted está muy delgado. Salúdeme. Así es, como está. Sí, mira, he rebajado un par de libras, pero nada del otro mundo. Es que la mezcla de caminatas y un... ¿En serio? Las caminatas. Sí, no. Yo he estado desde antes de la Asamblea General del PIB, entonces donde se me selecciona candidato al Senado por acumulación. Ya yo estaba caminando distintos sectores, pero se intensifica naturalmente en el periodo electoral y aunque no tenía primarias, yo he estado haciendo campaña como si tuviera la elección general del 5 de junio. De hecho, hoy estoy caminando en San Juan, mañana estoy en Atojuntas, pasado mañana a Tillo, etc. Así que ha sido un buen régimen y la disciplina en la comida, que yo a veces he pasado un día completo apenas comiendo y ahora estoy comiendo las horas. Muy mal, muy mal. Tiene que comer como es, pero se ve bien que eso es lo que importa. Tú sigas en la caminata que le va bien. Gracias. Entonces, don Juan Dalmau, ok. Suspira, suspira, dale, dale. Bueno, le empiezo. Ya usted vio hoy las primeras planas. Mucha gente está contenta, mucha gente está diciendo esto es más de lo mismo, aquí no ha pasado nada. ¿Qué podríamos hablar de los resultados del día de ayer? Su opinión. Mira, mi opinión en primer lugar es, como señalaste un poco en broma y en serio, de cómo tú te sientes con el tema de la política. La participación electoral fue muy por debajo de la expectativa de ambos partidos que tuvieron primaria. En el caso del PNP, cerca de 450 mil, ellos habían anticipado más de 600 mil electores. En el caso del Partido Popular, cerca de 165 mil habían anticipado más de 200 mil electores. Y aunque están dando como razón, el tema del éxodo de personas que se han ido del país, lo cual en parte explica ese fenómeno, yo creo que también tiene que ver con la frustración del país, de la gente, con la política y la clase gobernante del país. Yo creo que ante eso, lo importante o el mensaje que yo envío es, en primer lugar, no hay mayor injusticia que tratar como iguales a quienes no lo son. Habemos personas que llevamos muchos años impulsando propuestas e ideas con un compromiso aún pagando altos precios, ¿verdad? Porque creemos en lo que creemos y firmemente hemos hecho el máximo para que el país tenga una opción distinta. Como señalas, ahora ya está definido cuál va a ser la papeleta de cada partido. Bueno, pues este momento es para reflexionar, no solo las propuestas, porque desafortunadamente propuestas presenta cualquiera, el papel aguanta lo que le ponen. ¿Cuál es el historial de cada candidato detrás de las palabras? Y no solo me refiero a tener una experiencia, ¿cuál es tu historial donde ha hecho falta en los reclamos más justos del país? La imposición de contribuciones, lo que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con el tema económico, lo que tiene que ver con el tema del estatus político del país. ¿Dónde han estado cada uno de ellos? No es lo que te dice que van a hacer. Después de todo, esa lluvia nos trajeron este fango. Claro, ¿no? Y que son los temas verdaderamente importantes, lo que deberíamos enfocarnos, ¿verdad? En todo lo que usted ha mencionado ahora mismo. Son temas que verdaderamente es lo que, o sea, si nos enfocáramos en eso, pero uno siente en este país que lo que hay es como un revolú dentro de los mismos partidos, porque vemos una división brutal dentro de los mismos partidos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al partido que usted representa, mucha gente dice, contra, fíjate, tan bueno que es Furano, tan buena gente que es Juan de Almagua, tan buena gente que es María de Lourdes, tan buena, ay, cómo se proyecta, pero sentimos que no les dan la oportunidad, que de repente ustedes hacen un reclamo, tienen una propuesta, pero la gente con un temor increíble, porque piensan que este país se va a independizar de un día para el otro, y de repente vamos a estar cortando caña y recogiendo café en el campo. Sí, porque esa es la mentalidad de la gente. Entonces, no ven las propuestas reales que traen candidatos como usted, y las personas, ¿verdad?, que promueven lo que promueve su partido, y no le dan el break. Entonces, nos quedamos lo mismo. Así es, de hecho. ¿Por qué ese temor? Ese temor se debe, primero, porque este es un país cuya cultura política ha sido antiindependentista, es decir, nos ha enseñado desde hace décadas que la independencia es algo malo, que la lucha por la libertad propia y colectiva es algo terrible, y nos han asociado con palabras despectivas, la falsificación de lo que son propuestas que se han hecho, pero ahora, ahora, yo creo que el país tiene la oportunidad en términos materiales, en su bolsillo han visto el efecto de la situación política actual, no solo el tema del estatus, sino las medidas administrativas que han tomado los gobiernos que se han turnado en el poder. Ahora, tú haces un señalamiento importante, si mañana ganara el PIB por una elección general, la independencia no llega esa misma tarde, no enrollan las carreteras, o sea, aquí no va a salir la caña, con machete de voto cortando caña, nada de eso, al contrario, aquí han ganado el PNP, no ha venido la estadía, aquí han ganado distintos candidatos del Partido Popular con distintas versiones de lo que debe ser el Estado Libre Asociado, no ha ocurrido ningún cambio significativo, ni siquiera de apariencia, salvo que nos han quitado poderes como pasa ahora con la Junta. Yo creo que lo importante es que el país vea, número uno, en el Partido Independentista hay propuestas específicas para atender los problemas que enfrenta el país, el tema de educación especial, el tema del sistema educativo en general, el tema económico, y en ese sentido la plataforma legislativa a la que yo aspiro en el Senado impulsa muchas de esas propuestas, trae al tapete de la discusión pública temas que de otra manera se irían en el dimi direte del Partido Popular y del PNP internamente o entre ellos. En el caso de la independencia, por supuesto que somos independentistas, no lo voy a esconder, yo no lo voy a tomar el pelo al país, pero esa decisión la va a tomar el país. Eso es así. Y yo creo que no hay opción que supere esa en términos de futuro y prosperidad económica, pero el país decidirá en su momento. Ok, hablemos del supuesto robo en las primarias, ¿usted escuchó eso? Yo escuché algo, pero... Bueno, pues si no lo escuchó, o no estamos en el video, ponchame el video, hay que ver ese video. ¿Dónde está? Es porque estoy guiando, saliendo de la cárcel, completamente decepcionado de cómo se dieron las cosas, por lo menos en la 448 de Bayamón. Mis compañeros y yo estamos sumamente indignados porque el representante que nos tenía que llegar de Pedro Pierluisi o no llegó nunca o si llegó, que aparentemente sí estaba allí, no luchó lo que tenía que luchar o como tenía que luchar por la gallardía. Y créanme que yo en presencia mía, la persona de Ricardo Rosselló manipulaba a los confinados de una manera violenta al punto de que fue saboteada la contienda, en el sentido de que prácticamente el de Rosselló le decía donde el confinado tenía que votar. ¿Usted escuchó eso? Sí, preocupante. Yo creo que cualquier ciudadano, no solo este oficial de custodia, pero cualquier ciudadano que en el proceso de votación haya identificado de alguna manera que hubo ya sea coacción, intimidación, violación del derecho a la secretividad del voto, tiene la obligación de erradicar una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones para que se investigue y de haber violación a la ley. El Departamento de Justicia debe dar los pasos porque el ordenamiento electoral dispone. Yo fui comisionado electoral por más de 10 años, así que yo conozco lo que son estos procesos en términos del peligro, de que en una primaria o en una elección general haya ese tipo de coacción. Lo que se pretende evitar precisamente con la secretividad del voto es que personas sean obligadas a votar de acuerdo a sus jefes, sus supervisores, los que pueden ser personas que no lo orientan bien en las mesas electorales, por eso hay balance. Pero esto es una acusación fuerte, o sea, directa donde este guardia está así, o sea, él mostrándose tal cual es, identificándose de dónde él está laborando y todo. Es una acusación bastante heavy. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar después de esto? Bueno, en primer lugar, lo que debe ocurrir es una querella erradicada por él, juramentada. Si él no la erradica, no pasa nada. Si él no la erradica, la Comisión Estatal de Elecciones, por virtud de sus reglamentos internos, no tiene facultad para iniciar una investigación, él tiene que tomar una acción juramentada de que él le consta haber visto lo que ocurrió y lo que él describe en ese video, porque se puede prestar también, Daniela, para que personas, no estoy diciendo que este es el caso, pero que personas también hagan planteamientos públicos al vacío sin ponerlo por juramento, también lanzándolo. Por eso es que le digo, porque yo no estoy dando por hecho que lo que el caballero dice es cierto. Pero yo creo que si él siente que es cierto a sus compañeros, que le hace referencia también, que vieron, él hace referencia, creo con una supervisora en un momento dado porque yo vi el video. Bueno, pues en ese sentido tienen la obligación, pienso yo, de erradicar esa querella para que se investigue y no ocurra en la elección general que podría ser el caso. ¡Guau! ¡Qué triste! ¿Qué triste? ¿Qué pasó? Pero en términos generales, Daniela, déjame decirte, yo que he pasado por estos procesos, como te dije anteriormente, siempre están, y no me menciono ya este caso, pero los que son portavoces del apocalipsis electoral, se van a robar las elecciones, por aquí viene algo malo. Y mira, al final del camino, mira, el que perdió reconoció su derrota y ese en todo caso es el que tiene derecho a impugnar también si hay algún mal manejo. Hubo funcionarios arrestados porque trataron de impedir el funcionamiento del proceso. O sea que yo creo que la comisión respondió institucionalmente como debía. Siempre hay espacio para mejorar, pero en términos generales, con un nuevo sistema electrónico, hay que mejorar, pero creo que el saldo ha sido positivo. Y usted está como candidato a senador. Así es, pero senador por acumulación, si es de otro partido, puede marcar bajo la insignia de su partido, buscar mi nombre Juan del Maú bajo la insignia del PIB y marcar mi nombre o votar por todos los candidatos del PIB bajo la insignia del PIB. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que haya un balance en la legislatura con voces distintas y como te digo, yo puedo salir electo y al otro día no rolla las carreteras, no viene la independencia, no salimos, no llega Fidel Castro por Aguadilla, no llega Maduro por Luquillo. No, no, relájese. Nada de eso, tranquilo. Relájese que todo va a estar bien. Lo que quiero es trabajar duro por este pueblo como he hecho por muchos años y cuando lo he tenido que hacer en la calle, militante lo he hecho y cuando lo he tenido que hacer en desobediencia civil en Vieques, incluso al precio de la libertad mía, también lo he hecho junto a muchos otros que lo hicieron. Es decir, yo he tenido que estar donde he tenido que estar en este caso. Una oportunidad en el foro legislativo, con gusto lo hago y voy a dar la batalla con la misma firmeza de siempre por este pueblo. Excelente, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ti, Daniela, y éxito. Póngase son bloques, usted es blanquito y lo veo muy colorado, está cogiendo mucho sol. Así mismo es, no, y el nene mío, no, el nene mío está... También, lo tiene colorado, hombre María, hay que ponerse son bloques. Es entre las caminatas y eso, ya tú sabes. Mucho éxito, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias, Daniela, cuídate y éxito a ti, a contar conmigo. Gracias por la visita. Bueno, señores, seguimos con mucho más, esto es Daniela, te lo cuenta todo, ya usted ve, estamos candente hoy, así que no se quite, que seguimos con mucho más. Y estamos de regreso en Daniela te lo cuenta, todo bien contenta porque en estos primeros programas me ha visitado mucha gente linda, buenos amigos, gente que admiro muchísimo y en el caso de mi próximo invitado no es la excepción, mi admiración y mi respeto para el candidato a la gobernación, pero de manera independiente, don Manuel Cidre, que no quiere que le diga a don Manuel, pero es de cariño, es que suena bonito. Te lo voy a aceptar hoy de cariño, nada más, encantado. Qué bueno verle, qué bueno verle. Gracias, gracias por invitarme. Usted me cae bien. Y tú a mí me caes muy bien siempre. Sí, porque es que usted es simpático. Me gusta cómo cantas también. De verdad, ¿y se acuerda? Me encanta cómo actúas. Pero, ¿dónde me ha visto? Bueno, yo te he visto cantar en televisión, yo te he visto en una obra, el musical, el musical, yo creo que vas a tener una obra próximamente también. Ahora venimos, pero con una comedia. ¿Tú ves? Ese es el talento que Puerto Rico tiene, que está dejando que se vaya, cuando tenemos muchas veces unas facilidades no utilizadas adecuadamente que podríamos despotenciar con talento como Daniela. Y si usted supiera, gracias por su palabra, si usted supiera la cantidad de gente que me dice, que me ha dicho durante toda mi carrera, ay, nena, pero con todas esas cosas que tú haces, ¿por qué tú no te vas para Miami? ¿Y por qué tú no te vas para Nueva York? Y yo siempre he dicho, bueno, pero es que, gloria a Dios, tengo trabajos en mi país. ¿Y cuántos compañeros, actores, músicos, cantantes, no quisieran poder trabajar en su patria? Y lamentablemente no, no pueden. ¿Tú sabes que a mí se me ocurre, hace muchos años, Daniela, yo le pregunté a una persona muy, muy, muy famosa en Puerto Rico, era muy conocida, que por qué no vivía en los lagos Cuomo y Italia? Con tanto dinero y una persona tan famosa, ¿verdad? Claro. Y él me decía, porque en el lago Cuomo soy fulano de tal. Exacto. Aquí soy fulano de tal. Eso es. ¿Cómo que ser cabeza de ratón que cola de león? Yo prefiero ser cabeza de ratón. Yo también. Yo, gracias a Dios, y aquí me siento, y sobre todo hay una cosa que muchas veces los puertorriqueños olvidamos, el valor de la historia, y me refiero a la historia en este caso. Si tú y yo hablamos cinco minutos más, cuidado si salimos hasta Primo. Eso es así. Siempre hay un prentesco. Bueno, Evelio era muy amigo mío. ¡Oye, mi verdad! Evelio es muy amigo mío y era de apellido Dross. Don Evelio. Y creo que tu suegro también, por ahí, es muy amigo mío también. Don Raymond. Mi hermano del alma. El Raymond es mi hermano del alma. Gente linda, gente linda. Es mi hermano del alma y su hija y su nieto, todo el mundo. ¡Ay, qué divino! En cinco minutos. Mira para allá. Cinco minutos. Tenemos familia. Dime tú si seguimos hablando. Pero qué bueno, qué bueno tenerle aquí porque podríamos hablar de tantas cosas. De muchas cosas. Porque de verdad que usted tiene una vida muy interesante. Aparte de verdad que es un empresario boricua, que usted ha apostado a Puerto Rico por tantos años, que le ha ido muy bien, que su pancito, mira, es de los mejores pancitos. Gracias a Dios. Ahora usted se está tirando el ruedo en algo muy difícil. Sí. Pero yo le digo eso a la gente y me dice, ah, pero difícil es el trabajo tuyo y tú lo haces. Así mismo es. Así mismo es. Pero usted está ahí apostando. ¿Cómo convencemos a la gente, don Manuel? Fuera del aire. Ajá. Fuera del aire hablábamos de lo difícil que es la vida. Así es. De lo difícil que es echar para adelante. Así es. Créeme una cosa. Lo que yo estoy haciendo ahora no es más difícil de lo que yo he hecho en mi vida para echar para adelante. Cuando tú te acostumbras a trabajar y a luchar, no es problema del esfuerzo ni de la intensidad. Exactamente. Donde verdaderamente está la diferencia es lo que te motiva a hacerlo. ¿A usted qué lo motiva? A quedarme aquí. A ser un país diferente. A ser un país educado. A ser un país saludable. A volverme a llamar la isla del encanto y no la isla del espanto. A ser motivo de orgullo y no de vergüenza. Definitivo. A no bajar la cabeza y se a subirla. Y cómo rayos. A ponerme de pie y no estar arrodillado. Perdone que lo interrumpa, pero cómo rayos rompemos con los partidos, con la cuestión de la gente irse por una línea porque mamá y papá o el tío o la familia. Cómo rompemos con eso y hacemos que la gente vea a los candidatos como usted, las propuestas que usted tiene. De otra manera. El tema que estoy seguro es obligado en todos los medios en Puerto Rico en el día de hoy son las primarias de ayer. Así es. Así es. Que todo el mundo dice más de lo mismo. Ocurrieron ayer, hoy los que salieron electos, los que salieron electos tienen que empezar a pensar cómo devolver para atrás el inversionismo político detrás de su campaña. Oh my God. Ayer comenzó, terminó la primaria, hoy el país sigue exactamente igual de dividido. Los rojos con los rojos y los azules con azules. Y en el medio, un país con 900 mil pobres, 48% de los hogares por debajo de los niveles de pobreza, un país sin oportunidades, con emigración, con las propiedades desvalorizadas, con el retiro a punta de quiebra. ¿Qué resolvió la primaria? La respuesta es que el país tiene que entenderlo. Y yo creo que lo que me atrae a mí, a este esfuerzo, es concienciar a este país. ¿Cómo levantamos al país? Cienciar a este país, que el modelo político partidista que nos trajo hasta aquí no tiene las garras para llevarnos al próximo nivel. ¿Cómo salgamos al país del boquetón? Lo primero que tenemos que hacer es posesionar en fortaleza a una persona que venga a administrar, que venga a transformar con rendición de cuenta, participación democrática, transparencia, con lealtad en el pueblo y no en agendas particulares o partidos políticos. Otra vez, lo que reseña una actividad tan democrática como una primaria no es otra cosa que evidencia lo dividido que vivimos. Y como decía Napoleón, el día que quieras ganar, divídeme y vencerás. Por eso es que lo que vence en Puerto Rico necesariamente no es que se nos queden. Lo que vence en Puerto Rico es que cada día se nos van más. Lo que vence en Puerto Rico es que cada día se pierda más la fe. ¿Y cómo se evidencia esa falta de fe? En el año 2004, Daniela, en las primarias en Puerto Rico participaron 704 mil personas. En la elección de la única maravidad participaron 525 mil personas. Ayer apenas llegaba a 450 mil personas. ¿Cuál es el mensaje detrás? Es un mensaje de falta de confianza, no hay el liderato, no es inspiracional, un país totalmente fragmentado, dividido, la juventud no está envuelta. Así que yo creo que hoy más que nunca cobra relevancia que el país empiece a mirar alternativas diferentes que otra vez vengan a gobernar para el país, por el país, para el país. No, mi respeto para usted, porque hay que ser muy valiente para decidir. Atrevido, atrevido. Sí, atrevido y valiente. Y otras cosas más que me podrán decir. Y otras cosas más para poder decir, yo estoy aquí, guste la que le guste, yo quiero hacer la diferencia. Lo conseguimos en todas las redes sociales, ¿verdad? Manuel Cidre. Bueno, Manuel Cidre.com, estoy, yo no tengo una plataforma, una estructura, digo, perdóneme, yo no tengo una estructura política, yo no uso tumbacocos, yo no pasquino para no efear mi isla, yo voy directamente a usted, a hablarle a usted, mirándole a los ojos. El tweet lo uso porque no me queda más remedio, porque no me queda más remedio, pero Puerto Rico necesita que nos hablen al corazón y a los ojos. Eso es así, qué gustazo tenerte. Muchísimas gracias por la visita. Y tienes una deuda conmigo ahora, ¿sabes? Sí, nos vamos a centrarnos en un cafecito con un bollito de panche. Vamos a levantar el sector, vamos a levantar el sector. Sí, hay que hacerlo, muchísimas gracias por la visita, señores. Gracias a ti. Seguimos con mucho más de Daniela, te lo cuenta todo, no te vayas, porque lo que queda esta mira, bien interesante. Llegó el momento, no me pusieron la musiquita de este segmento, porque este segmento es Hablemos Relajadita. Sí, mira, yo estoy, Ave María, en un lunes de relajación total con nuestra amiga, la sexóloga Carmita Lavoy. Carmita, bienvenida, como todos los lunes. Gracias, mi cielo, qué gusto estar aquí siempre, muy privilegio. Gracias, mi amor. Sexo casual. Ajá. ¿Sí o no? ¿Esa es la pregunta? ¿Esa es la pregunta? Contéstala. Ay, nena. Dale, empecemos por ahí, a ver, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? En este momento de mi vida, pues, te voy a hablar otros temas, pero mira, si me hiciera la pregunta, pues, yo creo que todos alguna vez en la vida lo consideramos, no podemos ser hipócritas. Ajá, 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 ajá. Eso es así. No me dejes seguir hablando. Te tengo que interrumpirme. Chotea, chotea, chotea. Te tengo que interrumpirme. Mira, esas cosas son cositas desde debajo de la mesa. Pues, mira, la realidad es que sí, que pasa, que pasa quizás mucho más frecuente de lo que se admite, valga la aclaración. Y yo creo que hasta conveniente es, ¿no? Sí. Bueno, quitando el hecho de que, por supuesto, el sexo es imprescindible para la vida del ser humano, por supuesto. Seguro. Pero la realidad es que necesitamos como que conocer varios conceptos de esa sexualidad y experimentar varias opciones para ir como que definiendo que es aquello que más te gusta. Entonces, ese sexo casual posiblemente va a servir para dos cosas, ¿verdad? Número uno, para explorar. Para ir explorando y poco a poco, según vas conociendo, vas discriminando, que sería el segundo propósito de esa experiencia. Déjame yo descartar lo que definitivamente ya viví que no me interesa y entonces ya me voy enfocando poco a poco hacia donde sí me quiero dirigir. Una preguntita. ¿Existe una diferencia entre lo que es el famoso one night stand y sexo casual? O sea, ¿el sexo casual puede ser con una persona que uno conozca o estamos hablando de una persona que no conocemos? Con todas las anteriores. Ok. Todas las anteriores. Puede darse con tu mejor amigo o tu mejor amiga y puede darse de una manera espontánea y posiblemente sin que ninguno de los dos lo haya propuesto y definitivamente surgió. Y si es así, yo solamente te suplico que no caigas en una tendencia, que también es bien típica de la gente, de después caer en la culpa, a lo que yo le llamo sexo con culpa, que después hablaremos de ese tema también. Porque eso tampoco es negociable. Pero si te animas a vivir esa experiencia, también tienes que tener en cuenta dos cosas. Número uno, te tienes que cuidar, punto. Así es. Y la gente tiende a cuidarse, a evitar y poner barreras de protección solamente cuando media la penetración. Sin embargo, esa barrera de protección tiene que estar ahí presente durante la fase de excitación de ese ciclo sexual. Deseo, excitación, orgasmos. En esa fase de excitación, que ahí se permite casi de todo, entiende que te debes proteger. Mujer te vas a poner una barrera, mujer le vas a poner una barrera a tu pareja. ¿Cómo se protege? Bueno, en el caso del hombre es un profiláctico. En el caso de la mujer, eso hasta para practicar el sexo oral. Y en el caso de la mujer, también cuando le estén practicando sexo oral, pues hay unos plastiquitos que ya vienen, que si vas a cualquier departamento de salud te regalan un kit maravilloso que tiene los condones, la protección de la mujer, tiene hasta una navajita, tiene lubricante, tiene de todo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una persona que usted no conozca para protegerse. O sea, usted debe protegerse con todo el mundo, porque a lo mejor cometemos el error que decimos, ay, es mi pana, o es mi amiga, o yo lo conozco, y pues, me voy tranquilo porque yo lo conozco. Creo que se puede cometer ese error, ¿me entiendes lo que te digo? Porque a veces como no conocemos a la persona, pues ahí nos cuidamos. Pero como lo conocemos, entonces no nos cuidamos. Y yo creo que la protección tiene que ser en general, porque uno no sabe. No, y te la voy a poner peor, la protección ahora yo diría que también tiene que ser entre las parejas heterosexuales que están viviendo y que dicen que se aman y que tienen un compromiso, y voy a poner ese compromiso entre comillas. Pero la incidencia de VIH-Sida en la mujer heterosexual está creciendo, 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 y ahora súmate también la del virus del papiloma humano. Entonces, ¿quién quiere una infección que vas a tener de por vida por un gustito que posiblemente te duró, si bien te va, que puede ser como mucho el gustito. O sea, el gustito en su momento, porque en la fase de excitación puede, como dice Julia de Bulgo, puede hacer una noche de amor en tres cantos, tú sabes. Pero la realidad es que ese momento orgásmico es cuestión de segundos. Entonces, no se vale que por segundos, después te quedes tú con un regalito para el resto de tu vida. O sea, que este mensaje va para la mujer heterosexual que esté en una relación disquestable y tú también te tienes que cuidar, mamita, definitivamente. Yo he visto varones que tienen herpes y se rasuran con una yense, cortan la verruguita para que su pareja no se dé cuenta. Entonces, ¡qué bambalán! Tú sabes, definitivamente. Quiero desmayar. Un bambalán, pero bueno, eso pasa en la calle. Así que si tú eres de las que te arriesgas y si quieres experimentar ese sexo casual, tienes que hacerte responsable de tu salud sexual. Hay que tener muchísimo cuidado, definitivamente. Yo nunca he ido con eso de One Night Stand. A mí eso nunca me ha gustado ni me ha llamado la atención. Es respeto al que lo haga, pero el no conocer a una persona nunca me llamó la atención. Hay gente que a eso le produce mucha excitación. No conocer a la persona. Pero mucho es mucho, definitivamente. Hay otro riesgo que también quiero traer y siempre voy a mencionarlo. La gente piensa que el placer sexual es cuestión de un ratito y te puedes desvincular de él una vez pasa esa experiencia, pero no es cierto. Y no es cierto porque todo esto, toda la sexualidad, todo el placer sexual no es otra cosa con una respuesta química de tu cerebro. Y dentro de esas respuestas químicas hay una que yo le tengo terror, que se llama apego. Y entonces el placer sexual está unido, pero mira, así, como mugre y uña, como dirían los mexicanos, al apego. Y entonces el apego es el que posiblemente después de esa noche de sexo casual, tú te vas a quedar como que, a mí me encantaría que me llamaran. El que todo lo daña, el apego lo daña, lo daña. Exactamente. Sí, porque hubiera un problema. Pero tienes que estar consciente de que está presente, de que esa noche eso también está presente. Entonces, si vas a ir allí, tú tienes que ser una mujer, y a ti te hablo mujer, obviamente a ti Barón también, tú tienes que ser una persona decidida. Exacto. Tienes que haber estudiado y ponderado los pros y los contras. Exacto. Todo el mundo, todos buscamos placer y créeme, yo también busco placer definitivamente. Sí, pero nos creemos como que, no, a mí no me importa el que venga y se vaya, a mí no me importa. Exacto. No me llamó, mirando el celular. Loca, pues si no puedes, no hagas esas cosas porque tú tienes apego. O sea, hay mujeres que definitivamente eso no funciona. Yo soy así, yo no puedo. Yo de verdad, uno a veces se quiere hacer la más macha en ese asunto, y hay gente que no, que eso no le funciona. Hay gente que sí, que lo puede manejar súper bien. Sí, y qué bueno que tú. Pero es como usted dice, Carmita, hay que estar consciente y los pros y los contras, los riesgos que esto conlleva. Claro, claro. Y si nos vamos a tirar quizás en un momento dado de lujuria y de locura y de que me vale madre toda la vida y que no me importa, o sea, tenemos esos momentos. Pero después de eso, entonces cuando tú llegues a tu introspección, prohibido sentirse vacío, prohibido sentirse utilizada, prohibido sentirse culpable, prohibido sentirse sucia, prohibido, prohibido, prohibido. O por el contrario, vamos entonces a transformar todas esas emociones negativas y decir, ok, quizás esta es una experiencia que yo no quiero volver a repetir, pero déjame ver qué me traigo de ella. Claro. A mí me gusta, lo voy a dejar con esta tareita a tu audiencia. Yo sugiero que te sientes con lápiz y papel y empieces a narrar esa experiencia si fue lo que la viviste. Escríbelo. Y después vuelve y relee y haz dos categorías. Lo que tú encuentras favorable y positivo y que te abonó y te engrandeció de esa experiencia y aquellas que definitivamente no son dignas de repetir. Excelente. Y siempre recuerda que para mandar este tema, llámenos. Ahí usted ve el teléfono en pantalla de Carmita Lavoie, 717-3021. Ya usted lo sabe, comuníquese con Carmita y en todas las redes sociales, Carmita Lavoie, doctora Carmita Lavoie, sexóloga, búsquela, 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 que ella lo orienta. Y para los padres, tenemos una terapia especial para los padres, un coaching sexual con el que hablábamos la semana pasada. Única y exclusivamente para papá, para que en adelante se porte bien. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Eso es Darila, te lo cuenta. Todos relajaditas y picantes, cuídese. Eso. Oye, antes de arrancar con este segmento de Madres Famosas en las redes, les quiero agradecer la sintonía, es nuestra tercera semana, así que gracias por estar con nosotros aquí en Daniela te lo cuenta todo. Y ya me invito, vengo con un canal en YouTube, ¿sí? No sé si se va a llamar Daniela Dross TV o Daniela te lo cuenta todo TV. Nada, como yo soy una joya, usted busca a los dos para ver cuál le aparece, pero en los próximos días voy a estar abriendo el canal en YouTube para que pueda vernos ahí todas las cositas que estamos inventando. Oye, esta semana encontramos cosas bien chéveres en Madres Famosas en las redes. Nos encontramos con Débora Martorell, que aparentemente estaba por ahí paseando en el Parque de las Ciencias con sus dos hermosas niñas, sacando tiempo en familia, calidad. Hay que dar calidad, así que hermosa Débora ahí con sus niñas. Todos sabemos, ¿verdad? Que han atravesado unos momentos un poquito difíciles, pero ya como que las aguas han llegado a su nivel. Por otro lado, Kiria Tapia estaba también compartiendo con su hija hermosa, mira qué cosa más linda, con esos moñitos espectaculares. Nuestra boxeadora, Kiria Tapia, que tiene sus momentos bien chévere con su hija y la pasa espectacular. Lilia Estefan, allá en los Miami, también presenta a su hija. Mira lo grandota que está esa muchacha. Mira lo grandota que está esa niña. Ella dice, solo con fotos se da uno cuenta lo rápido que va pasando el tiempo y así mismito es. Por otro lado, nuestra amiguita Gilmarie, también con su hija hermosa, como ella le dice, risos hermosos. Ahí está sentadita con el mismo flow, con sus tenisitas y su look, que esa nena es como un cloncito de su mamá. Y por otro lado, nuestra amiguita Carla Monroy, también con su hija hermosa, compartiendo. Ella se la lleva para el canal allá en Despierta América y comparten eso, porque pues hay que hacerlo, hay que llevar el suelo al trabajo donde sea necesario, pero hay que compartir con nuestros hijos. Así que hermosa, nuestras madres famosas en las redes. Oye, hoy tengo una visita bien especial y quiero compartir con ustedes la alegría, ¿verdad? En meses recientes nos enteramos pues de esta difícil condición que estaba atravesando nuestro amigo Gaby de Black Guayaba y todos sus amigos se unieron, incluso hicieron un tema bien chévere apoyándolo. Gaby Calero está súper bien, gracias a Dios, y se encuentra con nosotros el baterista de Black Guayaba. Aplauso, please. Queremos darle la bienvenida para que nos cuente qué está pasando. Qué bueno tenerte aquí, verte así, lindo y contento. Échate pa' acá, ven pa' acá. Cuéntame, porque estamos en relevo por la vida, que obviamente es un evento que se hace todos los años, a nivel islas o en distintos municipios, pero ahora viene el gran cierre y tú eres el padrino nacional. El cierre comienza el 11 de junio en Parque Central, desde el tercer mediodía, hasta el domingo 12 a las 6 de la mañana, entonces va a haber espectáculos musicales, va a estar Piru y la tribu. Ave María, para gozar. Va a estar Plenéalo, nosotros, Black Guayaba, vamos también a tocar para amenizar la fiesta y nada, yo quiero invitar a todo el mundo a que vayan, ayuden y aporten con la causa. A mí la Sociedad Americana Contra el Cáncer me ayudó, cuando yo estaba pasando por mi situación me ayudó económicamente, me dio hospedaje también en Nueva York, y el reloj por la vida se trata de eso, que la gente rompere y lo que se recauda se ayuda para... Y básicamente es eso, para poder ayudar económicamente a todas estas personas que estén atravesando una situación como la que tú viviste, y económicamente la sociedad te ayudó, tanto con tu hospedaje como en cualquier otra... Y tratamientos también, y también ellos tienen una parte que se utiliza para investigación, que también eso es bueno. Y nada, invitar a todo el mundo, también hay muchas personas sobrevivientes de cáncer, que por lo menos cuando yo estaba pasando por mi situación, me ayudaba mucho hablar con otras personas que habían pasado por... Su experiencia, claro. Eso ayuda y... Y celebrar la vida. Exactamente, celebrar la vida, vamos a hacer una caminata alrededor de... La caminata de los sobrevivientes, la iluminaria, con Papo Brecht, Yuno Abraham, voy a estar yo, y muchas sorpresas, y nada, a la gente que pueda que vaya y que cooperen lo más que puedan, que hay mucha gente que lo necesita, y a mí me ayudaron, yo soy testigo de que la sociedad hace una labor muy bonita, y yo estoy muy agradecido por eso. Qué bello, ahí está en pantalla, sábado 11 de junio, desde las 12 del mediodía, en el Parque Central, vaya allí, comparta y celebre la vida, que es lo más importante. Tú eres un hombre joven, ¿qué mensaje tú le podrías dar a toda esa juventud? Porque a veces pensamos que somos intocables, a veces pensamos que somos, mira, Wonder Woman y que nada nos puede pasar, y tú has vivido en carne propia, esa situación de caer en tiempo y decir, hay que vivir cada día como si fuera el último, y valorar cada momento de la vida. Tú, prácticamente lo has dicho, pero si lo, yo creo que todo el mundo, los humanos por naturaleza somos soberbios, pensamos que nada nos va a pasar, y a tarde o temprano a todos nos toca algo. Así es, así es. Entonces, bueno, en cuanto a la salud, la salud es una responsabilidad individual. Así es. Entonces, uno no debe esperar a estar enfermo para tratarse. Yo, verdad, como tú decías, vivía así, a mí eso no me va a pasar, y cuando una vez me diagnosticaron, entonces voy a hacer cambios drásticos en mi vida con la alimentación y ciertas cosas, pero nada, yo siempre digo, yo aprendí que la salud mía es mi responsabilidad, más que la de nadie, y para todo el mundo que se cuide, porque no somos, verdad, no somos súper malos. Y hay que trabajar duro, pero hay que también cuidar mucho la salud, yo lo viví este fin de semana también, tuve una recaída de salud un poquito complicadita, donde uno cae en tiempo y uno dice, espérate un momento, hay que bajarle dos. Claro. Estamos felices por ti, te queremos mucho y celebramos la vida, así que muchísimas gracias por la visita, y muchas bendiciones, y seguir pa'lante y cuidándose. Oye, quédate aquí conmigo porque ya nos vamos, vamos a despedir, y yo quiero dar las gracias como siempre a la linda familia de Casa Febu, que me pone esta salita tan hermosa, por toda la decoración y por todo el cariño. Recuerda que seguimos con Campamento de Verano en Drama Daniela Droz, así que nos puedes llamar al 564-6789, nos quedan unas cuantas semanas más de campamento y tú puedes formar parte, 564-6789 para niños y jóvenes desde 5 hasta 17 años. Gracias a Margaritas en la Avenida Roosevelt por siempre traernos una comida bien rica. ¿Probaste la comida de Margarita? ¿No? No, no la probaba. Pues allí hay, así que muchísimas gracias. Seguro, Margarita nos trae comida todos los lunes, así que muchas gracias como siempre a la peluquería Pure Beauty. Mira, por ponerme hermosa allí, Víctor, Alexis, Cheo, me ponen tan bonita. Ahí está el teléfono de la peluquería Pure Beauty que me ponen espectacular. In White Boutique por la ropita y mucho más. Gracias por la sintonía, Gaby, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche con mucho más de Daniela Te Lo Cuenta Todo. Bendiciones. Bye. Tan, tan. ¡Suscríbete al canal!